Hoy te enteré, donde no quede tu huella Ya de tardas yo me agrité Pues digas que soy tu muñeca No me cansé de jugar Y me propuse te voy a matar De mi vida no te adeñas No, 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 no lo vas a lograr Tú me disfrutaba con el tito del corazón Me hiciste sufrir y me pagaste con traición Tanto yo siempre tengo que sacrificar Ya llegó tu turno hacia el lado del límite Si tú viste al niño, que te resistí solo Me cuesta que sale en tu puerta, que te quites el pie solo No me cuesta que sale en tu puerta, que te resistí solo Me cuesta que sale en tu puerta, que te resistí solo Ya me cansé de escuchar El mismo cuento es de nunca acabar Cuanto más crees que te iba a aguantar No, 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 ya lo haré jamás Tú me has disfrutado, tu distinto al corazón Me hiciste sufrir y me apagaste con traición No estoy aquí a ver, tengo que sacrificar Me digo tu torno, quiero alimentar El sitio está lento, te enterro, se espieso No voy a entenderte en tu puerta, que es mi que se espieso No estoy contigo, no estoy aquí a ver, se espieso No estoy contigo, no estoy aquí a ver, se espieso Mejoro tu piel y la tierra se espieso Saco mi fuerte y te apunté la cien Dime qué derecho tienes para merecer Que te deje vivir tu vida Si lo que te propusiste fue destruir la mía Engañando me mentía Cuanto más crees que iba a hacer Cuanto más pensabas que aguantara sin retroceder Esta es mi manera de decirte que has llegado a limiter Yo puderte mandé y lo tendré Gracias por ver el video.